En el cine de oro existieron figuras que además de mostrar su talento a través de las cámaras, fueron personas que fueron parte de la comunidad LGBT. Aquí te nombramos a algunos de esta lista. Enrique Rambal Sara García Roberto Cobo Minón Sevilla Ramón Novaro Miroslava Stern Mauricio Garcés Maricruz Olivier Arturo de Córdoba Ernesto Alonso Ramón Gai